El Centro de Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranca Bermeja realiza una articulación con las instituciones no gubernamentales para la formulación del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, con el fin de prevenir la vulneración de los derechos humanos en el puerto petrolero. Desde la Alcaldía Distrital seguimos muy atentos a todo lo que pueda generarse en el Comité de Trata de Personas, estamos trabajando con las instituciones para poder atender alguna situación que se pueda presentar en la ciudad y en estos momentos estamos haciendo acciones de prevención que tienen que ver con conocer y poder tener claro en qué consiste el delito de trata de personas y que asimismo las diferentes organizaciones de mujeres también puedan tener claridad de qué momento se pueda presentar alguna situación para que sea reportado a la mesa técnica del Comité de Trata de Personas, de la cual hace parte la Secretaría de Gobierno a través del Centro de Convivencia Ciudadana. Si usted conoce o sospecha de algún caso de trata de personas en la ciudad, puede activar la ruta de prevención a través de la Policía Nacional, la Fiscalía, Defensoría y Personería.